Música Bueno, yo lo que he preparado, teniendo en cuenta que se marca dentro de un ciclo que aborda cuestiones de espiritualidad, que ha sido una entrada al tema del ecofeminismo desde una mirada más de las espiritualidades laicas, que es de donde yo vengo, desde una mirada quizás más antropológica, desde una mirada de cómo son las vidas en el momento que estamos viviendo, un momento de verdadera guerra contra la vida, como se estaba planteando, y cómo de alguna manera podríamos reconfigurar y recomponer lazos rotos con la naturaleza y lazos rotos también entre las personas para ser capaces de revertir ese modelo que le declara la guerra a la vida. Me ha parecido muy oportuno el haber compartido estas palabras de Greta Thunberg, yo no sé si la conocíais, Greta Thunberg es una activista, una muchacha de 15 años, sueca, que hace ya unos meses empezó a organizar una huelga todos los viernes en su colegio para exigir que de alguna manera quienes gobiernan, quienes mandan, se dejen, dice ella, de pamplinas y de tonderías y aborden la dinámica del calentamiento global de una vez con las cosas que es necesario hacer y, como decía ella, no las que son políticamente posibles. Ese movimiento ha generado un movimiento muy importante de personas, de las personas más jóvenes de nuestras sociedades, y el pasado día 15 de marzo hubo un día de movilización por el clima, en el que salieron, bueno, fue muy impresionante ver en muchas plazas, chavales y chavalas de 15, de 16, de 17, en sus primeros años de carrera, con unos mensajes en los que no exigían ni políticas ni programas amables, ni políticas ni programas posibles, sino exigían simplemente el derecho a tener un futuro. Y muchas de las cosas que vamos a compartir tienen que ver con esa exigencia, con esa posibilidad a que las personas tengamos un presente, a que las personas tengamos también un futuro, un futuro que ya no hablamos de varias generaciones después, sino que estamos hablando ya del propio momento histórico que estamos viviendo. Decir que le hemos declarado la guerra a la vida, hegemónicamente, es decir, esta hegemonía económica, cultural y política en la que vivimos, implica pararnos a pensar durante unos segundos en qué hace posible la vida humana. Qué es lo que hace posible materialmente que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas. Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias que son materiales y también intangibles, pero muy materiales. La primera de ellas es la dependencia de la naturaleza. Los seres humanos somos una especie viva, que vive inserta en un medio natural, en una naturaleza de la cual formamos parte y de la que obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida, para obtener los bienes y servicios que permiten que se satisfagan las necesidades humanas. Esos bienes fondos de la naturaleza tienen varias características. La primera de ellas es la de no ser ni producidos, ni producibles, ni controlados a voluntad por los seres humanos. Los minerales de la corteza terrestre preexisten a la propia existencia de Homo sapiens. Los ciclos naturales existen previamente también al propio funcionamiento o a la propia aparición de Homo sapiens en el planeta. Y digamos que esos ciclos naturales, naturalmente, que pueden ser y de hecho han sido alterados por las dinámicas humanas, pero no son controlados a voluntad. Esto nos mete de lleno en la necesidad de repensar nuestras relaciones con la naturaleza de una forma muy diferente a la que nos ha propuesto una buena parte del pensamiento, digamos, económico dominante. Cuando las personas estudian en facultades de ciencias económicas, estudian, por ejemplo, una asignatura de Economía de los Recursos Naturales o de Economía Ambiental, como si los recursos naturales o la naturaleza fueran un subconjunto dentro del campo del estudio económico, cuando es justamente al revés. La economía es un subconjunto dentro de la biosfera. No hay economía posible sin biosfera, no hay tecnología posible sin naturaleza y, por tanto, no hay ningún tipo de artefacto o artificio humano, cultural humano, por desarrollado que sea, que se pueda dar o se pueda mantener sin estar apoyado sobre esa base material de la que dependemos. El segundo, o la segunda característica, además, de que los bienes fondos de la naturaleza no sean producidos, ni producibles, ni controlables a voluntad, es que, además, esos bienes fondos tienen límites, tienen límites físicos. Hablamos de recursos no renovables, como son, por ejemplo, el cobre, el litio, el petróleo, el carbón, el gas natural, y no referimos a bienes de la corteza terrestre minerales que se encuentran en cantidades limitadas y que, por tanto, son susceptibles de ser utilizados, de ser extraídos, simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta posible o rentable económica o energéticamente su extracción. Esos bienes renovables se encuentran ahora mismo en una situación de translimitación. La Agencia Internacional de Energía reconoció que en el año 2006 se había alcanzado lo que se llama el pico del petróleo convencional, es decir, el momento de máxima extracción a la vez de petróleo, y llamamos petróleo convencional al petróleo de alta calidad, es decir, al petróleo que es fácil de extraer y que una vez extraído tiene calidad para mover máquinas, para mover mercancías, para mover personas, para hacer que funcione el conjunto del metabolismo económico global tal cual funciona en el momento actual. Ese pico del petróleo convencional hace que se hayan empezado a utilizar otros petróleos que se llaman no convencionales, que tienen que ser extraídos con técnicas que os sonarán, como por ejemplo la factura hidráulica o el fracking, que aquí se quiere utilizar para extraer gas natural y que, aparte de sus potenciales destrozos, es un método de extracción en el que se basta mucha energía para obtener la que se saca, es decir, genera una forma, digamos, de obtener energía mucho menos rentable energéticamente que por tanto dificulta el mantenimiento de ese metabolismo económico. Pero no solamente nos encontramos con ese problema de energía, sino también con problemas de minerales. Problemas de minerales como es el cobre, como son el neodimio, el litio, el platino, que en este momento son minerales que pretenden ser utilizados para hacer la transición a las energías renovables, que pretenden ser utilizados para fabricar coches eléctricos, que pretenden ser utilizados para ampliar la economía digital y también para robotizar la economía. El problema es que si una mira las cosas que quiere hacer la industria y miramos por el otro lado las reservas que nos dice la comunidad científica que existen, las cuentas no salen, o al menos no salen para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Recordemos, más de 7.500 millones de personas en el planeta en estos momentos. Por tanto, esa superación, esa translimitación de los materiales del planeta someten al conjunto de la humanidad a un reto tremendo, que es ver cómo vamos a construir los sistemas económicos de tal modo que sean capaces de satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Luego comentaremos más desde el plano antropológico sobre este tema. Además, hay bienes que llamamos renovables, como es el agua, como es el oxígeno en la atmósfera, que la naturaleza es capaz de regenerar. Pero esos bienes renovables también tienen límites, y los límites vienen dados por la velocidad a la que funcionan los procesos de regeneración. Yo puedo extraer agua del cauce de un río o de un acuífero, y si la extraigo a una velocidad mayor de la que el ciclo del agua permite regenerar de nuevo en ese río o en ese acuífero, nos podemos encontrar topando también con los límites físicos del planeta. Eso siempre sucede cuando utilizamos la capacidad regenerativa de la Tierra a más velocidad de la que la Tierra puede regenerar. Y por último, lo que llamamos sumideros del planeta, que también tienen límites, los sumideros del planeta son los procesos que degradan todos los residuos que generan la actividad humana y no humana. Cuando el flujo de residuos es mucho más rápido que el funcionamiento de esos ciclos naturales, se produce el mismo efecto que cuando de repente cae una tromba de agua y una alcantaricia deja de poder tragar. Llega un momento en el que deja de funcionar y se producen inundaciones. Las inundaciones en los suelos, en la atmósfera o en el agua de los residuos generados es lo que llamamos fundamentalmente contaminación. Y en este momento esos ciclos naturales están también concretamente sobrepasados y translimitados, tanto por el lado de los residuos como por el lado, digamos, de esa capacidad regenerativa de la Tierra. Por tanto, somos seres ecodependientes. Estamos sujetos radicalmente a los límites físicos del planeta que ya están translimitados. Y esto nos aboca a pensar lo que debimos de pensar hace ya unos cuantos años, cuando en los años 70 se publicaba el informe Mido sobre los límites al crecimiento, que era un informe que advertía que de seguir con el mismo modelo de producción de bienes, de consumo y de crecimiento de población, llegaría un momento en el que los límites físicos del planeta se superarían. Aquel informe que se publicó en el año 72, si no recuerdo mal, es un informe que hacía unas ciertas predicciones y fue un informe denostado durante los años 80 porque se decía que no cumplía lo que había predicho. Sin embargo, si el informe falló en algo, fue un quedarse corto. Planteaba que el pico del petróleo se alcanzaría en el año 2020 y se alcanzó, sin embargo, en el año 2006, igual que otros elementos que ya advertía ese informe. La clave está en que en un planeta que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de roces, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el tamaño de ningún sistema económico, puede crecer de forma ilimitada mientras para crecer necesite extraer constantemente materiales de la corteza terrestre o generar residuos. Ahí nos encontramos con una primera tensión estructural que marca esta dinámica de guerra contra la vida. Pero los seres humanos no solamente somos seres ecodependientes, sino que somos seres radicalmente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es absolutamente imposible. Para que nuestra vida se dé, se tiene que dar necesariamente en un marco social, en una comunidad que a lo largo del tiempo y a lo largo de toda la vida se ocupe de sostener las necesidades que se derivan de tener cuerpo, de vivir encarnados y encarnadas en un cuerpo que tiene necesidades a lo largo de toda su existencia. Es evidente que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Hablamos de alimentar, de mover, hablamos de apunar, hablamos de levantar, de acostar, de asear, también de abrazar, de nombrar, de besar, porque hasta para amarnos a nosotras mismas necesitamos hacerlo las personas a través del reconocimiento que la comunidad que nos acoge y que la sociedad que nos rodea hace de nosotras, nombrándonos, reconociéndonos y dándonos el reconocimiento que necesitamos para sentirnos parte del lugar al que llegamos. Pensemos en el momento de la vejez. Somos sociedades que alcanzamos altas esperanzas de vida y esas altas esperanzas de vida implican que hay muchas personas mayores que pasan los últimos años de su existencia en una condición de intensa vulnerabilidad. Hay muchas personas viejitas que no se pueden levantar ni acostar solas, que no se pueden lavar, que no se pueden preparar la comida, ni siquiera comer solas, que no pueden salir a la calle, que de nuevo para poder llevar una vida decente necesitarán que haya otras personas, normalmente de otras generaciones, que vuelvan a dedicar una intensa cantidad de tiempo de trabajo para garantizar que ese cuerpo especialmente vulnerable pueda sobrevivir. Pensemos en las personas con diversidad funcional. Según como sea la severidad o la profundidad de esa diversidad funcional, hay personas que para poder llevar esas vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas necesitarán un acompañamiento permanente a lo largo de toda su vida. Cualquiera de las personas que estamos aquí en un momento de enfermedad, ni siquiera una enfermedad grave, una enfermedad que te tenga sin poder caminar durante unas semanas, una escallola, de estas que te ponen de vez en cuando, y volvemos a ser conscientes de la necesidad que tenemos de estas personas alrededor para llevar los elementos más vitales y más cotidianos de nuestra vida adelante. Esto quiere decir que el mundo no se divide entre seres dependientes e independientes, que el mundo no se divide entre personas autónomas y personas que no lo son, que todas las personas somos interdependientes. Todas las personas vamos a tener momentos de especial vulnerabilidad. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida y de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Y lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado de los cuerpos vulnerables y finitos y de su cuidado, han sido, hemos sido, mujeres. Y hemos sido mujeres desde mi punto de vista, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables, obviamente estamos mucho mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Es un universal insoslayable, pero desde que una persona nace hasta que muere, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, tienen las capacidades, las potencialidades y yo voy a decir las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos vulnerables. Nadie puede vivir sin cuidados y nadie debe poder vivir sin una tarea básica de apoyo mutuo y de reciprocidad, aportar en el cuidado cotidiano y en ese mantenimiento cotidiano y generacional, digamos, de nuestra especie, en esa reproducción cotidiana y generacional de la vida. Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes y una a una las personas radicalmente vulnerables y necesitadas de cuidados a lo largo de toda la vida. Esto nos aboca a pensar, a entender, que la vida humana no se sostiene sola. Por el hecho de haber nacido, una vida no constituye una certeza. Una vida es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que transcurra en un entorno que garantice la recepción de todos esos trabajos de cuidados que hay que recibir y además de forma adecuada y de forma específica para cada uno de los momentos del ciclo vital y que transcurra en una comunidad, en una sociedad capaz de interactuar con los bienes fundos de la naturaleza para obtener todos los bienes y servicios que permiten sostener la vida. Es decir, el sostenimiento de la vida es un hecho intencional. La vida humana no se sostiene sola. Hay que sostenerla. Por eso, desde los enfoques y las miradas que hacen dialogar lo que ha venido preocupando al movimiento feminista con lo que ha venido preocupando al movimiento ecologista, esto que se ha dado en llamar ecofeminismos, hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. ¿A qué nos referimos? Con frecuencia, el movimiento ecologista del cual yo formo parte, hemos hablado muchas veces de sostener el planeta o de salvar el planeta. A ver, el planeta se sostiene y se salva el solito. No le hace falta que los seres humanos le hagan nada para mantenerlo. Otra cosa distinta es que la actividad humana haga variar las condiciones biogeofísicas que han permanecido relativamente estables durante los últimos miles de millones de años y en tiempo récord nos aboquen a otras condiciones biogeofísicas para las cuales nuestra especie mayoritariamente no está adaptada. Nuestra especie no brotó como un champiñón en el planeta. Nuestra especie es fruto de un proceso de evolución en el cual hemos ido coevolucionando con muchos compañeros de aventura planetaria, animales, plantas, microorganismos, minerales, con los que hemos venido desarrollando y relacionándonos hasta constituir una forma de organizar la vida que le es muy buena a los seres humanos. Con esta composición de la atmósfera, con la temperatura media global que teníamos hasta las sociedades preindustriales, con una determinada biodiversidad que constituye un verdadero seguro de vida para la vida y que son esas lógicas las que están cambiándose de una forma muy acelerada. Por eso desde las miradas ecofeministas preferimos hablar del enfoque de la sostenibilidad de la vida para referirnos a economías, políticas y culturas que tengan como verdadera prioridad, como principal prioridad el mantenimiento y el desarrollo de vidas, insisto, no cualquier tipo de vidas, sino vidas que sean más participativas para las personas, en donde se puedan desarrollar proyectos vitales que puedan ser autónomos y compartidos a su vez con la comunidad en la que nos desenvolvemos. Este enfoque de la sostenibilidad de la vida es el que nos hace decir, como decía Trini en la presentación, hablar de poner la vida en el centro. ¿A qué nos referimos con poner la vida en el centro? Pues situar como epicentro, digamos, esa posibilidad de mantener el conjunto de las vidas de las personas y de mantenerlos además con criterios de equidad, con criterios de justicia, con criterios de respeto entre las personas en todos los ejes, digamos, de dominación y de desigualdad, donde no haya desigualdades de clase, donde no haya desigualdades de género, donde no haya desigualdades tampoco, ni siquiera en términos de especie, considerando que la especie humana es una especie que está por encima de todas las demás y que tiene el derecho a utilizar el planeta y los seres vivos que tenemos alrededor como si en realidad fuera un gran almacén a su disposición o más bien a la disposición del crecimiento económico. Sin embargo, nuestro modelo cultural, el modelo político y cultural que hemos construido, sobre todo en Occidente, ha sido un modelo que se ha desarrollado dándole la espalda directamente a las condiciones de vida que nos han permitido mantenerla, que nos han permitido perdurar. Ha sido un modelo que ha vivido completamente de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida humana. La cultura occidental es prácticamente una de las únicas culturas que existen en el mundo que estableció hace ya mucho tiempo una verdadera ruptura entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Como si fuéramos dos cosas distintas, como si hubiéramos generado una especie de abismo ontológico, que es un abismo que es ficticio, que no es material, pero que separa de una forma muy eficaz y con unas consecuencias absolutamente desastrosas, el conjunto de la vida de los seres humanos con el resto de ese mundo vivo del que dependemos y con el que interactuamos. Recordamos cuando estudiábamos, por ejemplo, a Platón en la escuela, cómo Platón dividía el mundo en dos grandes pares de opuestos. Platón hablaba de que por un lado teníamos el mundo de las cosas y por otro lado teníamos el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas, Platón situaba todo aquello que era mortal, todo aquello que se pudría, todo aquello que se corrompía, todo aquello que cambiaba. Situaba en el mundo de las cosas los cuerpos, las plantas, los animales, incluso las montañas y los ríos que cambiaban mucho más lentamente, pero que estaban también sujetos a procesos de cambio a través de procesos eróxicos. En el mundo de las ideas, sin embargo, Platón situaba toda aquella capacidad de pensar, la capacidad de nombrar, la capacidad de comprender, la capacidad de trascender, todo aquello que era inmortal, todo aquello que cuando el cuerpo moría, sin embargo, permanecía y era eterno. Esa diferencia, ese dualismo platónico que se perpetúa en una buena parte de la cultura occidental posterior, parecía solo filosofía, pero sin embargo, toma cuerpo político relativamente pronto en Occidente. Y nos vamos, por ejemplo, al momento en el que se configura y nace el sistema político que seguimos considerando como más perfecto, a pesar de que cuando nace en aquel momento tenía elementos de perfección que hemos ido perdiendo a lo largo del camino, y es el nacimiento de la democracia en Atenas. Fijémonos que cuando nace la democracia ateniense, en su momento de mayor apogeo, cuando mejor funcionaba, en Atenas vivían unos 34.000 ciudadanos, ciudadanos hombres que iban al Ágora, en el Ágora debatían sobre la vida en común, filosofaban, aprendían, y fruto de todos aquellos debates establecían cuál era el interés general. Una vez establecido el interés general, a partir de él eran capaces de organizar las leyes y las normas que permitían, digamos, organizar esa vida en común. Pero en aquel momento de máximo apogeo en la democracia ateniense, en Atenas vivían también 160.000 esclavos y esclavas. Personas que no tenían la categoría de ciudadanía, que no iban al Ágora, que no participaban en los debates, personas que se ocupaban de cultivar, tejer, extraer piedra de la tierra, construir edificios, pescar, es decir, se ocupaban de interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para, a partir de ellos, obtener los bienes y servicios que hacían falta para mantener la vida de todos. La de los ciudadanos, obviamente, en mejores condiciones, y la de los sujetos esclavizados en pobres condiciones. Y no solamente había 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, que tampoco iban al Ágora ni debatían sobre la vida en común. Su función era mantener la reproducción cotidiana y generacional de la vida de toda la polis, de toda la ciudad, en un espacio completamente separado del espacio público y político que se conformaba en el Ágora, en el espacio donde se generaba el debate político. En ese espacio, el espacio doméstico, las esposas de ciudadanos, pues, parían hijos e hijas de ciudadanos y se ocupaban, obviamente, en mejores condiciones que esclavos y esclavas, se ocupaban, básicamente, de mantener el conjunto de las vidas, de garantizar que se cuidara a los mayores de los ciudadanos y garantizar, incluso, que se cuidara el propio cuerpo del ciudadano, que, de alguna manera, podía desentenderse de su propia higiene, el lavado de su ropa o la preparación de su comida, no porque no pudiera vivir sin comer o sin lavarse la ropa, sino porque, básicamente, en ese otro espacio oculto y visibilizado a la política, había otras personas, otros seres que se ocupaban de hacerlo. ¿Por qué planteo esto? Porque la noción de sujeto político que emana en aquel momento, el sujeto político que debate, que dialoga, que delibera y que toma decisiones, es un sujeto político que, en el marco de sus debates, no incorpora la práctica experiencial de lo que es interactuar con la naturaleza para producir bienes y servicios, y tampoco incorpora la práctica experiencial de lo que es el cuidado cotidiano de los cuerpos y de la vida. Es un sujeto político que nace desgajado de la tierra, descorporeizado, no porque pueda vivir desgajado de la tierra o descorporeizado, sino porque en lugares separados del espacio político e invisibles a la política, como es el espacio doméstico, hay otras personas, territorios y otras especies que se ocupan, que se especializan, digamos, en el sostenimiento de esa parte material de la vida, en esas relaciones de codependencia e de interdependencia, dejando tiempos libres disponibles para que otras personas los ocupen, digamos, en conformar ese espacio político. Ese sujeto político, digamos, nace desgajado y no se incorpora a la hora de establecer el interés general todas esas restricciones que tiene una naturaleza finita o todas esas restricciones que tiene también la organización social cuando somos conscientes de que los cuerpos son vulnerables, de que los cuerpos hay que cuidarlos, de que los cuerpos son finitos, de que los cuerpos envejecen y mueven. Bueno, pues ese sujeto político que nace en aquel momento y que deja fuera a todas estas otras personas que en espacios menos valorados, que en espacios menos importantes se ocupan de ese sostenimiento cotidiano de la vida, es el sujeto que triunfa y es el sujeto que se perpetúa, digamos, en toda la historia de Occidente posterior. Es el sujeto protagonista, por ejemplo, también del nacimiento de la ciencia moderna, donde empezamos a ver cómo, por ejemplo, Descartes reproduce todo el dualismo del pensamiento platónico al separar también el mundo entre aquel mundo, el mundo, digamos, la resistencia a la que él se refiere, como el mundo que tiene que ser pensado, que tiene que ser descubierto, que tiene que ser interpretado, y la persona que piensa el mundo y que dice Descartes que lo piensa con total objetividad y neutralidad, siempre y cuando aplique las reglas del método científico. Digamos que, aunque hubo pesadores muy disidentes de ese dualismo durante el periodo de la modernidad, el pensamiento de Descartes, el de Bacon o el de Newton asienta esta separación entre los seres humanos y la naturaleza. Por ejemplo, la mecánica de Newton establece o viene a formular que la naturaleza funciona como una gran máquina, como un gran reloj que había sido diseñado por Dios. Decía Newton, la naturaleza, el mundo, funciona como si fuera un gran reloj. Dios es el gran relojero. Y de alguna manera los seres humanos, el hombre, decía el con mayúsculas, podemos trascender y podemos acercarnos a esa figura divina si de alguna manera somos capaces también de actuar como pequeños ingenieros, como pequeñas personas que intervienen dentro de la naturaleza. Considerar la naturaleza como si fuera una gran máquina, como si fuera una gran autómata, abrió también las posibilidades para que la ciencia en sus comienzos y la propia tecnología interviniera sobre esa naturaleza como si fuera ese gran almacén a disposición de los seres humanos. Un gran almacén predecible, un gran almacén que era completamente descifrable en la medida en la que se descubrieran las leyes científicas que lo hacían controlar. Bacon, también pensador de aquel momento, lo manifiesta de una forma descarnada en sus principios. Dice Bacon, la ciencia es poder. La ciencia consiste en torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos para así conseguir estremecerla hasta sus fundamentos. Es una forma descarnada de plantear cómo nace, digamos, una buena parte del pensamiento científico que, insisto, fue muy contestado también por otros pensadores disidentes, en aquel momento como un pensamiento también de dominación, como un pensamiento de control, como un pensamiento de disponibilidad, digamos, del conjunto de la naturaleza al servicio del proyecto, del progreso humano que se empezaba a establecer en el momento de la modernidad y que se vio consolidado posteriormente con la parte más dura, digamos, más mecanicista del proyecto ilustrado. La ciencia posterior fue capaz básicamente de romper muchas de estas ideas y el pensamiento de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos mostró que la naturaleza en realidad no funcionaba como una gran máquina. La termodinámica, la ecología, nos mostró que la naturaleza era algo absolutamente complejo, donde las cosas no funcionaban en términos causa-efecto, es decir, que a las mismas causas le seguían siempre los mismos efectos, sino que había relaciones de sinergia, relaciones completamente imprevisibles y que decía Kaufman, un pensador que a mí me encanta, decía que en realidad la vida se desenvuelve entre la estructura, lo que es posible prever, y la sorpresa, decía él, aquello que tiene que ver con el azar. Esto es lo que nos cuenta la teoría de la relatividad, es lo que nos cuenta el principio de incertidumbre, es decir, que la propia física y las propias matemáticas posteriores sirvieron para, de alguna manera, demostrar que la naturaleza no funcionaba como una gran máquina. Sin embargo, una buena parte de la aplicación científica posterior siguió funcionando con la lógica de la máquina. Ahora mismo nadie estudiaría en una escuela de ciencias económicas, perdón, en una escuela de física o en una escuela de matemáticas o en una escuela, por supuesto, de biología, de ecología, que esa naturaleza funciona básicamente como si fuera esa maquinaria concretamente previsible y descifrable. Pero sin embargo, muchas de las aplicaciones científicas posteriores han funcionado con esa lógica. Yo que estudié en una escuela de ingeniería, por ejemplo, puedo contaros que aprendí el cultivo del maíz sin hablar de la tierra. Lo que hacíamos era aprender el cultivo del maíz calculando, nos decían cuántos fosfatos, cuántos nitratos y cuántos litros de agua hacían falta para que saliera un cultivo de maíz. Y eso no servía para cultivar maíz en esta moqueta o para cultivar maíz en Jaén, que no es territorio muy adecuado para la cosa del maíz, o para cultivar maíz, por ejemplo, en Galicia, donde se da de otra manera. No había nada imposible, no había que atender a las vocaciones de esa tierra. Simplemente, calculando fosfatos sin nitratos, lo único que necesitábamos era capital para poder comprar los fosfatos, los nitratos o el agua que faltaba para poder cultivar exactamente donde nos diera la palabra. Porque el conocimiento nos permitía sobrepasar esos límites que la naturaleza había puesto para el propio progreso humano. Bueno, esta separación que se establece entre cultura y naturaleza y que se ha ido postergando, digamos, en la historia posterior de Occidente y muchísimas otras culturas en otros pueblos que viven en culturas mucho más cercanas y mucho más apegadas a la naturaleza, ha hecho que nuestro marco cultural haya aprendido a mirar la tierra y también los propios cuerpos de las personas desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. La tierra concebida como un gran almacén de recursos a disposición de los seres humanos. Los seres humanos considerados superiores digamos al conjunto de la vida y por tanto merecedores como decía Bicón de dominarla y sonferla y una mirada de sobre la seguridad como si lo que le pasa a la tierra no nos afectara a nosotros. Por eso hablamos de salvar el planeta, salvemos el planeta como si detrás de salvar el planeta no fuera exactamente las posibilidades de seguir manteniendo la vida que es la posibilidad de seguir interactuando con esa naturaleza de la que dependemos radicalmente. Desde mi punto de vista por ejemplo la encíclica Laudato Si de Francisco recoge bastante bien toda esa dinámica y toda esa interacción. Recoge bastante bien como en el corazón de la pobreza, como en el corazón del sufrimiento, como en el corazón del despojo, en el corazón de una buena parte de las guerras que estamos viviendo en el momento actual está precisamente ese divorcio que los seres humanos hemos establecido con la naturaleza. Está ese vernos alejado de aquellas reglas, de aquellas dinámicas que permiten que ese planeta completamente alucinante y maravilloso del que formamos parte en el que se dan procesos increíbles como el de la fotosíntesis. No me vais a perdonar, me suelen decir que soy muy fan de la fotosíntesis y que se me nota. Pero pensad lo increíble que es que una planta que tiene clorofía sea capaz de recibir los rayos del sol y a partir de una reacción química que se establece dentro de esa planta, esa planta sea capaz de coger materiales muertos, minerales muertos del suelo, sea capaz de incorporar agua y a partir de esos minerales muertos cultivar y fabricar su propio cuerpo y ser el origen de todo el conjunto del resto de las especies y de la vida. A mí parece un proceso increíble, fruto de una maravillosa casualidad y de un repertorio variadísimo de posibilidades que ha tenido nuestro planeta. Pero es esa reacción química, ese pequeño intercambio de electrones el que de alguna manera permite que nosotras, las personas que estamos aquí, hayamos podido llegar a estar, que se genere nuestro alimento, que seamos capaces de formar esa parte fruto de todo o una parte interna y disociable de todo ese ciclo. A mí desde mi punto de... A mí me emociona tanto pensar que soy una parte pequeña de todo eso que me parece que es maravilloso reconocer el planeta en el que aquí estamos y que somos una parte pequeña que está trazando una parte además pequeña de la propia especie humana, un auténtico destrozo, pero me parece increíble que formemos parte de ese modelo. Por tanto, podríamos decir que nuestra cultura occidental lo que ha hecho ha sido en un momento determinado y después de que durante muchas decenas de miles de años los seres humanos viviéramos ligados a nuestros cuerpos en nuestros territorios lo que ha conseguido ha sido que en un momento determinado se produjese un despegue. Es decir, la tierra y los cuerpos seguían como son vulnerables, mitos, limitados y sin embargo el marco de nuestra cultura empezaba a despegar y a sentirse como independiente de esa tierra. Empezábamos a conformar una idea de entender la producción, una idea de entender el crecimiento, una idea de entender el ser humano, una idea de entender el individuo que de alguna manera no se consideraba ligado a esa materialidad de las tierras de los cuerpos. De hecho, el concepto de progreso que surge en la ilustración es en realidad interiorizar esa idea de que los seres humanos podíamos vivir emancipados de nuestro propio cuerpo, desresponsabilizados del cuerpo de los demás y emancipados de la tierra como si eso fuera posible. En ese momento del máximo despegue es cuando se ha venido conformando toda esta dinámica de guerra contra la vida. Y ha habido tres palancas que han funcionado combinándose entre sí para generar un cambio que no ha sido solamente un cambio material, un cambio en la dinámica económica, sino que ha sido un verdadero cambio antropológico que de hecho algunos filósofos denominan un verdadero naufragio antropológico porque pone en riesgo a la propia especie humana. No solamente en riesgo material, sino también en riesgo de una crisis de valores, en riesgo de una crisis de sentido que estamos viviendo creo yo ahora mismo en nuestras sociedades de una forma intensa. Esa triple palanca fue la aplicación tecnocientífica, por otro lado la disponibilidad de energía fósil que permitió de alguna manera incidir e intervenir en la tierra a una velocidad y a una escala muchísimo mayor de lo que había sucedido en los miles de años anteriores. Y la tercera palanca es la aparición del capitalismo. No, la aparición del capitalismo yo no me voy a referir tanto a la aparición del capitalismo como un modo de producción de bienes de servicio y de consumo. Me voy a referir más bien al capitalismo como un fabricante de subjetividades. El capitalismo tiene una posibilidad de fabricarnos como personas, de fabricar mentalidades, de fabricar deseos. Y sí que me parece importante que nos detengamos en algunos de esos mitos, en algunas de esas creencias que se han establecido y que forman ahora mismo parte de lo que es el ADN podríamos decir de nuestro constructo social. La dinámica de la economía convencional, de la economía capitalista lo que establece es que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Un elemento básico, es decir, forma parte del campo de estudio económico solamente aquello a lo que se le puede asignar un valor económico, aquello que puede ser medido por la vara de medir del dinero. Y empezamos a encontrarnos los problemas. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa realizan en el marco de los hogares estando disponibles a veces 50 años de su vida, 24 horas al día y 365 días al año? ¿Cuánto vale el petróleo que hay bajo tierra y que ha tardado en ser fabricado 300 millones de años y dilapidado en apenas 70 o 80 años? Todos esos bienes de la naturaleza, la polinización, la capa de ozono, no tienen precio. Y como no tienen precio, no han sido históricamente considerados como bienes económicos por parte del conjunto de la economía comercial. Y al no ser considerados bienes económicos, directamente han desaparecido del campo de estudio económico. La propia economía y la ciencia económica han tratado de poner remedio a algunos de estos problemas, de estas disfuncionalidades que se generaba por no considerar o por no contar sobre riqueza o contar como valor algunos de estos bienes. Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que le ponemos precio a la capa de ozono. Imaginemos que tal y como defiende el modelo económico, si esto es un problema, el problema se resuelve poniéndome precio. Supongamos que calculamos cuánto vale la capa de ozono, que es esa capa de gases que impide que se filtre los rayos más nocivos del sol que causan cerneras, cánceres de prensa, piel u otras enfermedades. Bueno, supongamos que le ponemos un precio, vamos, una de esas cifras que no sabemos ni leer, enorme. Supongamos que después de haberle puesto ese precio, quienes gobiernan deciden que se va a articular un sistema, por ejemplo, de sanciones y de multas para que por el principio de quien contamina pago, ese valor pueda ser restituido. Supongamos haciendo un ejercicio de política ficción, esos síntes, que es política ficción, que van y las pagan. El problema que tenemos es que cuando hemos reunido todas estas cantidades ingentes de dinero, no somos capaces de reparar la capa del sol. Podemos haber reunido el valor que hemos dicho que tiene la capa del sol, pero con los sacos de dinero encima de este escenario, no somos capaces de hacer nada para reparar esa capa del sol. El problema es que si miramos esos bienes de la naturaleza, no desde el valor monetario, desde el valor de cambio que generan, sino desde el punto de vista de las necesidades humanas, lo que nos vale es la función ecosistémica que genera la capa del sol, es decir, que no se filtren esos rayos dañinos del sol y que nos protejan de ellos. Si miramos a través de la vara de medir del dinero, incluso a lo mejor nos pondremos contentísimos de que esa capa del sol no se haya destrozado porque ha generado la posibilidad de que aparezca todo este montante económico. Es decir, esa reducción del concepto de valor al concepto de precio hace desaparecer cosas fundamentales del análisis económico y además convierte una buena parte de la naturaleza donde era valor en función de su valor de cambio y no en función de su uso del valor ecosistémico que tiene. Un segundo elemento que tiene digamos esta forma de haber concebido el valor, de haber reducido el concepto de valor a lo estrictamente monetario es que se ha mutado o se ha conformado mejor dicho una idea de producción que yo creo que es absolutamente nefasta para las culturas humanas. ¿A qué me refiero? Bueno, si solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio llamamos producción solo aquello que se hace en la esfera mercantil que genera crecimiento económico medido solo en agregados monetarios. Es decir, nuestra cultura económica, nuestra economía llama producción a todo aquello que se hace en los mercados que hace que vaya creciendo la economía medida solo en términos monetarios. De eso, por ejemplo, habla el indicador Producto Interior Bruto que es el que viene a medir la salud de una economía. Nos ponemos contentos cuando el Producto Interior Bruto crece porque ha crecido la economía e inmediatamente interpretamos que eso se traduce en bienestar para todo el mundo y nos preocupamos enormemente y tememos que sucede cuando desciende el Producto Interior Bruto y se dice que estamos en un proceso de recesión que requiere reforma, requiere cambios, requiere recortes como los que hemos venido conociendo. Bueno, esta idea de producción es nefasta porque no nos permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Esto no me lo he inventado yo, lo he sacado de un poema de Jorge Pietro que yo soy la única persona que conozco que le haya hecho un poema al Producto Interior Bruto. Pero ¿a qué me refiero con este mercado para que utiliza Jorge Rietzman? Podemos hablar y hablamos de hecho es un sector productivo de producción de armamentos dentro de nuestra sociedad y es un sector de producción que hace crecer enormemente la economía. Podemos hablar por ejemplo de producción de hortalizas cuando se producen hortalizas para vender y es otro sector económico. ¿Qué es lo que sucede? Que ambos sectores económicos miden su beneficio exactamente de la misma manera en euros. Tantos euros de crecimiento económico en el sector de armamento tantos euros de crecimiento económico en la producción de hortalizas. Las personas medimos y la economía mide en la unidad que genera valor que es la moneda. Pero si razonáramos desde el punto de vista de las necesidades humanas nadie que no sea un psicópata puede decir que el uso de lo producido en el caso por ejemplo de bombas de racimo es un uso deseable que permite satisfacer necesidades humanas. Me estoy refiriendo al uso del producto concreto producido no al valor económico que ha generado esa producción mientras que en el caso de la producción de hortalizas es obvio que esa producción satisface una necesidad básica que es la de la alimentación. Es decir al medir solo en la dimensión que crea valor en los mercados que es la monetaria no somos capaces de discriminar entre aquellas producciones que van a favor de la vida y que están directamente ligadas a la satisfacción de las necesidades humanas y otras producciones que pueden hacer crecer enormemente la economía pero en las que lo producido no está para nada ligado y a veces va incluso en contra de la propia vida. Nos encontramos entonces con problemas por ejemplo con indicadores básicos como el producto interior bruto que es un indicador que manejamos porque dentro del producto interior bruto no contabilizan cosas no contabilizan como riqueza cuestiones que son básicas para la vida ni la polinización ni el trabajo de las llamadas amas de casa contabiliza dentro del producto interior bruto. Sin embargo puede llevar a contabilizar como riqueza lo que es destrucción. ¿A qué me refiero? La guerra entendida genera un producto que genera un crecimiento económico impresionante en todos los lugares tanto en el momento de la producción como en el momento de los bombardeos como en el momento de la reconstrucción que viene después de la destrucción. La paz entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico no suma en el producto interior bruto. La salud entendida como ausencia de enfermedad no tiene por qué sumar dentro del producto interior bruto pero la salud de la enfermedad muchas veces termina sumando porque de hecho muchas veces en la industria farmacéutica lo que le preocupa es que la gente poste medicamentos no tanto que la gente esté sana. De hecho Deloitte por ejemplo que es una consultora norteamericana que hace estudios así bastante sesudos el año pasado podéis buscarlo en la red a mi manejo completamente pasmada con la crudeza con la que se planteaba hacia un estudio encargado por la industria farmacéutica internacional y la conclusión de Deloitte con la que aconsejaba en aquel documento a la industria farmacéutica era miren curen ustedes las enfermedades pero no las curen de todo es decir tiene que ser una cosa como ten con ten para que se pueda más o menos mantener la producción lo que quiero decir lo que quiero decir con esto es que razonar estricta y exclusivamente en el mundo de los agregados monetarios tiene muchísimos problemas no digo que no haya que manejar el producto interior bruto lo que digo es que no puede ser el único indicador que nos sirva para medir la salud de una economía que la cuestión de las necesidades humanas que la cuestión de que necesidades se satisfacen con esa economía es absolutamente central sin embargo esta mirada sobre la producción que se centra en esa barra de medir de dinero y que esconde orilla y oculta todas esas relaciones con la naturaleza de codependencia y todos esos trabajos de interdependencia que hay que hacer sí o sí para mantener la vida al olvidarlo directamente lo que ha sucedido es que nos ha incorporado una cuestión que es un mito como una cuestión absolutamente sagrada y es el mito del crecimiento el hecho de considerar que la economía necesariamente tiene que crecer para que las vidas humanas se puedan mantener y ese es un convencimiento es una creencia que está en el marco de nuestras sociedades y que un pensador como Hinkiel Amert ha dicho que básicamente ha conducido a establecer una especie de lógica sacrificial ¿a qué se refiere? bueno hemos interiorizado de tal manera que más que necesitar respirar más que necesitar agua más que necesitar alimentos o casa o relaciones necesitamos dinero que al final interiorizamos que todo merece la pena ser sacrificado con tal que la economía crezca todo absolutamente todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es el crecimiento económico del que hemos interiorizado que básicamente depende cualquier tipo de posibilidad de mantener vidas buenas incluso aunque con nuestros propios ojos veamos que la promesa no se cumple por ejemplo podríamos poner mil ejemplos pero podríamos hablar de el PEIT el plan estratégico de infraestructuras que se construyó que se elaboró para el Estado español prácticamente en 1994 y que sigue vigente al día de hoy y que ha sido mantenido por gobiernos de diferentes colores ese plan estratégico de infraestructuras ha ido marcando que infraestructuras de transporte eran necesarias en nuestro país están colgados en la página del Ministerio de Fomento mirar las exposiciones de motivos de cualquiera de aquellos proyectos trenes de alta velocidad autopistas carreteras puertos aeropuertos en esos sellos en la exposición de motivos lo que iba era la generación de puestos de trabajo directos e indirectos contabilizados en decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos yo recuerdo el del AVE Madrid-Falicante que eran de hecho más de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos lo que iba a generar la línea de tren de alta velocidad bueno pues hoy más de 20 años después somos un país récord en infraestructuras segundo país del mundo en kilómetros de AVE per cápita primer país del mundo en kilómetros de autopista per cápita tenemos radiales y carreteras que ahora tienen que ser rescatadas con dinero público porque no pasan por ellas el número de coches necesarios tenemos aeropuertos prácticamente en casi todas las provincias en donde viene aterrizar un medio avión al mes tenemos puertos por los que no pasan barcos somos un país récord en infraestructuras per cápita y somos un país récord en par los puestos de trabajo directos en directos no llegaron nunca pero está tan asentado que pensad vosotros y vosotras mismas en cualquier proyecto que sea cuestionado como rápidamente se disciplina y se acabe ya cualquier tipo de propuesta si la contrapartida es la generación de puestos de trabajo si la contrapartida es el crecimiento económico aunque mirando con nuestros propios ojos podamos ser capaces de ver que en una buena parte de los casos eso no se produce desde mi punto de vista la interiorización de esa lógica sacrificial es un problema antropológico de un calado brutal la lógica esa de que merece la pena sacrificar y lo vivo para que la economía crezca me parece que genera un problema tremendo que está detrás de mucho de lo que estaba planteando Greta en el vídeo cuando lo hemos puesto al principio cuando ella decía hasta que no hagamos lo necesario y no lo políticamente posible estaremos perdidos tenemos el problema de que básicamente estamos centrados en la dinámica de lo posible y la dinámica de lo posible es la dinámica que se circunscribe a la posibilidad de crecimiento económico si no entra por la maximización del beneficio si no entra por la maximización del capital nuestras vidas no tienen sentido y eso lo que hace es superitar las vidas humanas y también las otras vidas a una lógica contable nuestras vidas tienen sentido nuestras vidas tienen derecho a ser mientras sean capaces de generar beneficio económico las ciudades se convierten en la marca ciudad los campos los productos tienen sentido en la medida en la que generen valor económico y no hay un razonamiento que esté centrado tanto en torno a las necesidades humanas o a las formas de satisfacerlas ese funcionamiento que lo tenemos tan tan calado ha terminado generando bueno una serie de problemas que yo creo que son los que tenemos los que debemos afrontar en este momento insisto estoy centrándome en la parte antropológica no estoy centrándome en las propuestas que podríamos hacer por ejemplo para disfrutar esa economía económica que es posible no es cierto que no haya alternativa en cajones de ministerios en cajones de universidades hay estudios sobre cómo transformar nuestro mix energético cómo producir alimentos que no envenen ni a la vida ni a las personas cómo reconvertir nuestros sistemas industriales cómo modificar y hacer cambiar nuestras ciudades para que no sean tan desinfadadoras en energía y generadoras de gases de efecto invernadero cómo poder hacer cambiar nuestros sistemas alimentarios para básicamente conseguir no destruir la tierra y acelerar el cambio climático sabemos que el consumo de productos de proximidad sabemos que consumir productos de temporada sabemos que reducir de una forma drástica la ingesta de proteína animal cuando viene fruto de la ganadería industrial puede resolver enormemente muchos de estos problemas es decir no hay un problema de falta de alternativa hay un problema desde luego de disputa de hegemonía política y de poder y sobre todo hay un problema de disputa de hegemonía cultural es decir de remover algunas de esas convicciones o algunos de esos mitos que no nos permiten actuar o que no nos permiten de alguna manera mirar de otra forma radicalmente distinta algunos de esos elementos a remover es la cuestión de la percepción de los límites la vida humana tiene límites los seres humanos terminamos muriendo nuestra vida tiene límites y sin embargo nos hemos acostumbrado a mirar el mundo con el horizonte de nuestra propia vida cuando se construían catedrales en el siglo XIII quien iniciaba la obra sabía que jamás la vería terminada ahora mismo vivimos tiempos tan acelerados en los que nos cuesta mucho tomar decisiones o hacer cosas que creemos que no vamos a ver vivos o no vamos a ver en el siguiente ciclo electoral por tanto ese momento de aceleración ese cambio en la percepción del tiempo es un cambio que tiene mucho que ver con esa ausencia de criterio o de esa idea de percepción de los límites el deseo el propio deseo individual como horizonte y como frontera de todas las personas también debemos revisar eso porque lleva la idea de que aquello que es posible hacerse pues que se haga que fue uno de los lemas básicos del modelo científico que nacía durante la modernidad un segundo elemento con la pérdida de límites es la pérdida de la consciencia de inmanencia y de vulnerabilidad los seres humanos uno a uno nos hemos llegado somos una de las especies yo creo de las culturas occidentales me refiero y en el momento actuar hiper consumista individualizado a la que más les cuesta mirar el paso del tiempo que vive de espaldas a la muerte que vive de espaldas el envejecimiento como si no existieran a nuestros cuerpos se les pide como si fueran una mercancía estar siempre nuevos y flamantes y vivimos con dolor el envejecimiento la discapacidad la diversidad funcional la enfermedad como si fueran anomalías o cosas raras que nos pasan en la vida cuando es un rasgo inherente y esencial de la propia vida humana en ese sentido yo creo que la percepción sobre los cuerpos y sobre la inmanencia también ha cambiado ¿no? el concepto de progreso y de emancipación necesitamos de alguna manera darle una vuelta importante yo creo que necesitamos resignificar la idea de progreso una idea de progreso que tiene que estar ligada a esa tierra que tiene ya sus límites superados y una idea de progreso que esté ligada a la necesaria interdependencia y esto nos lleva a cuestionar también el modelo tan absolutamente individualista con el que nos hemos manejado un modelo digamos de una fantasía de la individualidad que suele decir a mi modelo de Armando que es una fantasía porque ningún ser humano puede vivir individualmente es decir un modelo de progreso que como decía antes ha concebido el progreso como poder vivir ficticiamente emancipado de las naturalezas y de sus límites emancipado de la vulnerabilidad y de la finitud de los cuerpos en una especie como de convicción y de ilusión de inmortalidad que obviamente no se produce pero que está muy presente digamos en el marco de nuestras sociedades ¿no? por tanto cuando nos planteamos de alguna manera por donde mirar o por donde trabajar insisto desde el punto de vista de las espiritualidades desde el punto de vista antropológico lo que somos tenemos que pensar o yo creo que necesitamos un verdadero aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos ¿a qué me refiero? si nos habíamos separado y en el momento de máxima separación hemos establecido el concepto de progreso hemos establecido el concepto de crecimiento necesitamos un aterrizaje forzoso suave controlado planificado que de alguna manera nos permita volver a vivir ligados a lo que la tierra puede producir y ligados y conectados digamos con esa dinámica de interdependencia y esa dinámica comunitaria sin la cual no podemos vivir y ahí es donde hablamos de poner la vida del centro hablamos de recoger y de recuperar esa sensación de codependencia de pertenencia a la tierra recuperar una idea de ser seres insertos en ese medio natural y esa idea de ser seres que uno a uno no son viables no somos digamos no nos podemos mantener de seres que son esencialmente comunitarios de seres que somos sociales recuperar esa idea de cooperación como principio político es verdad que a lo largo de la historia sobre todo de la historia de occidente se ha resaltado muchísimo en la literatura sobre competitividad dentro de la naturaleza y es cierto que existen las relaciones de competitividad dentro de la naturaleza es cierto que existe la violencia es cierto que existe la puna pero también dentro de la propia naturaleza existe la cooperación como una forma que ha sido absolutamente inevitable para poder mantener la vida una banda de palomas torcaces se organiza para cazar el grupo y se organizan para cazar el grupo porque a lo largo de la evolución han comprendido aunque no lo comprendan de una forma consciente del sentido consciente de nuestra consciencia han comprendido que cuando cazan individualmente tienen unas posibilidades que se reducen en un 50% de poder sobrevivir hay unos murcielaguitos pequeñitos en la zona de Ecuador que se llaman vampiros de azada que muestran también dinámicas importantísimas de altruismo estos vampiros viven chupando sangre del ganado pero en algunos momentos cuando alguna de los algunos de los miembros de la bandada no han podido chupar sangre y está a punto de morir lo que hacen es que otros vampiros se dejan chupar un poquito de su sangre para que ese ser pueda sobrevivir porque básicamente lo que he aprendido a lo largo de la historia de la evolución es que es más fácil sobrevivir cooperando que sobrevivir compitiendo estrictamente y en ese marco de cooperación que es central en el conjunto de la vida quien tiene el mayor grado de socialidad el mayor grado de incapacidad de cooperación somos los seres humanos los primates lo tienen altísimo pero los seres humanos por encima de todos los demás y ojo esto no es una mirada digamos esencialista o una mirada idealista los seres humanos hemos inventado la tortura hemos inventado la guerra hemos inventado el dolor pero también somos capaces de cooperar pero también hemos inventado fórmulas tremendamente complejas de construir la vida en común y de ser capaces de afrontar situaciones tremendamente complicadas cuando vemos a mí me emociona mucho siempre cuando veo por ejemplo en cualquier documental o en cualquier telediario o en cualquier programa de noticias cuando ves las imágenes de una ciudad recién bombardeada o cuando ves las imágenes de un campo de refugiados de esos terribles a mí siempre me llama la atención ver que aparece en algún lugar una cuerdecita con ropa tendida en algunas de las imágenes que pasan así por encima o que aparente a lo mejor un grupo de niños y niñas jugando y yo siempre pienso si en esas circunstancias atroces y hostiles hay gente que se sigue enamorando hay gente que sigue explicando y hay personas que invierten todavía esfuerzo y energía aunque solo que sea para proporcionar la dignidad que va a ponerte una camiseta limpia yo creo que ahí es donde encontramos los elementos de resiliencia que nos permiten sobrevivir también como especie en una ciudad particularmente violenta que no es ciudad de México que surgió hace poco un terrible terremoto se aventuraba que lo más probable es que surgiera una ola de violencia terrorífica 22 millones de habitantes y sin embargo toda la gente que vivió en México se quedó impresionada por cómo la ola de solidaridad y de cooperación consiguió afrontar un momento tan tremendamente difícil con una dinámica de apoyo mutuo con una dinámica de colaboración yo creo que mucho de lo que planteaba Greta nos lo jugamos precisamente poniendo la comunidad poniendo la capacidad de cooperar absolutamente en el centro poniéndola como prioridad generando las posibilidades para que cuando las cosas vengan mal dadas y haya dificultades sea más fácil que surja la cooperación que que surja la propia competitividad en esa dinámica y en ese cambio poner la vida en el centro debemos creo yo y quiero someter a vuestro debate debemos resignificar muchas cosas y muchos conceptos que damos por hechos el concepto de igualdad la igualdad es una hermosa virtud el concepto de equidad es hermoso pero en un planeta digamos en el que hay límites la igualdad significa necesariamente introducir determinadas restricciones a la capacidad o a la volatilidad de tener que tienen algunas personas es decir la lucha contra la pobreza es exactamente lo mismo que la lucha contra la excesiva riqueza y esos son elementos que tenemos que poner encima de la mesa desde ese punto de vista la libertad no será a mi juicio la libertad de hacer lo que yo desee la libertad de cumplir hasta mi último deseo sino la libertad de desarrollar proyectos de autonomía proyectos vitales significativos siendo conscientes de que ese planeta tiene límites físicos y que hay otras personas que necesitan tener los mínimos que se necesitan para vivir es decir libertad y justicia desde mi punto de vista van de la mano y eso significa trabajar y abordar lo que hemos llamado el principio de suficiencia es decir el principio de aprender a vivir con lo suficiente a mi me da mucha rabia cuando llaman políticas de austeridad a las políticas de recortes porque la austeridad es una hermosa virtud que tiene que ver con el uso prudente de lo que existe el principio de suficiencia es decir el aprender a vivir con poco el no material me refiero podemos vivir con muchas más riquezas relacionales el aprender a vivir bien con menos es una clave central digo en nuestros territorios obviamente no me refiero a aprender a vivir bien con menos a aquellas personas que ya tienen muy poco me refiero a las que podemos permitirnos vivir con menos energía menos materiales menos productos manufacturados sin perder necesariamente ningún tipo de bienestar ni de calidad de vida discutir sobre el concepto de bienestar discutir sobre el concepto de vida buena discutir sobre las necesidades que es lo necesario para poder mantener vidas decentes y en función de lo necesario de lo que necesitamos las personas para poder mantener una vida buena pensar entonces que hay que producir no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades y en función de las necesidades y las producciones pensar entonces en cuáles son los trabajos socialmente necesarios yo quiero reivindicar el papel de las economías domésticas en esa transformación porque las economías domésticas son espacios de producción de bienes y servicios y son espacios de producción de bienes y servicios que tienen una lógica completamente distinta a la lógica mercantil yo he trabajado muchas veces en ayudar a montar cooperativas en la parte de formación empresarial a grupos promotores que querían poner en marcha alguna estructura cooperativa y tengo que decir que todas las cooperativas que mejor funcionaron en menos tiempo a las que yo ayudo a poner en marcha fueron cooperativas integradas con mujeres que eran amas de casa y que estaban en una situación precaria a mí me impresionó aquellas mujeres el manejo del corto del medio y del largo plazo que tenía porque la economía doméstica te ayuda a manejar el corto del medio y del largo plazo los mercados solamente entienden de corto plazo me impresionó también mucho como se resolvía muchas veces ese debate entre la igualdad y la singularidad digamos que la economía doméstica quien maneja la economía sabe perfectamente quien tiene alergias quien es más tragón quien es menos tragón y atiende y es capaz de satisfacer las necesidades de todo el conjunto pero atendiendo digamos la individualidad y atendiendo la singularidad de cada una de las personas que están ahí dentro de la economía doméstica el criterio de productividad es radicalmente distinto ninguna persona que cuide a una persona mayor por ejemplo se plantea como objetivo pasear al viejito cada día un poco más deprisa digamos que lo que tiene sentido es pasear a la persona mayor y acompañarla en el paseo y digamos que la lógica de la productividad no es hacer cuanto más con menos cada uno es decir son lógicas que funcionan de una manera totalmente distinta por eso yo siempre he dicho que vamos en los ministerios de economía pondría unas cuantas a más de casa a que pusieran sentido común y sensate digamos a este modelo económico tan absolutamente loco y ojo no quiero esencializar ni estoy mistificando lo que plantea la economía doméstica ni mistificando lo que plantean las mujeres son espacios de conflicto son espacios de tremendas tensiones pero creo que hay un conocimiento de manejo económico vincular a las necesidades que es importante aprender y que nos puede enseñar bastante y en este último elemento quería señalar quiero reivindicar lo común y lo colectivo como principio político es decir la ética del cuidado la ética de poner lo común y lo colectivo como principio político a mí me parece que es completamente fundamental es decir colocar el interés general colocar el interés de todas las personas construida colectivamente como organización de lo político y la ética del cuidado como una ética central y la ética del cuidado tiene que ver con la radical voluntad de hacerte cargo de todo lo vivo con la radical voluntad de digamos actuar básicamente para el conjunto de las personas nuestra especie es la especie que nace más cruda somos la especie que nace en un estado de mayor inmadurez más vulnerable al hambre al rayo y a la bacteria y necesitamos básicamente e imperiosamente esa construcción de esa política alternativa que esté centrada en esa mirada radicalmente distinta para poder proteger esa vida tan absolutamente vulnerable termino con una cosa que leí y que a mí me en su momento me motivó muchísimo y la he compartido un montón porque bueno a mí me me revolvió un montón yo la modifiqué es una relectura del primer artículo de la declaración de los derechos humanos que hicieron Enric Telló que es un historiador ambiental y Cristina Carrasco que es una economista feminista y los dos son muy buenos amigos y cuando yo leí aquello que me motivó mucho les pedí permiso para hacer algunos cambios me lo dieron y es un poco lo que quería terminar compartiendo con vosotros y vosotras el primer artículo de la declaración de los derechos humanos dice algo parecido a esto todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estamos de razón debemos vivir fraccionalmente los unos con los otros si esa declaración de los derechos humanos fuera consciente de la codependencia e interdependencia yo creo que debería decir algo parecido a esto todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones de cuidados y de conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir en caso de recibirlos llegaremos a ser conscientes haremos a tener consciencia que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar yo creo que es más largo pero marca de alguna manera el principio político que nos puede ayudar a reorientar el conjunto de las sociedades de las que vivimos no es una tarea solo de políticos no es una tarea solo de economistas es una tarea de reconstrucción de nuestras comunidades es una tarea de construcción desde abajo de articulación de cooperación de generación de un poder colectivo y alternativo que sea capaz de forzar y de conseguir esos cambios muchas gracias aplausos 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 chau chau Gracias por ver el video.